Según un reporte preliminar elaborado por el centro Humboldt, al menos 5.000 personas fueron afectadas directamente por el huracán ETA en la zona de Vilgui, Puerto Cabezas. El documento precisa daños en 30 barrios de la localidad. Asimismo, reporta afectaciones en al menos 300 metros lineales de tendido eléctrico. El fenómeno natural también provocó desborde de más de 20 ríos que afectó la infraestructura y cultivos en la zona de emergencia. El impacto de ETA también ocasionó la autoevacuación de 13.185 indígenas en zonas étnicas. El Caribe aún no se recupera de este impacto y desde ya se vigila la formación de otro huracán que se dirige a territorio nicaragüense. Siempre posibilidades de algunas actividades ciclónicas de Centroamérica, como también en la parte del Caribe. Actualmente tenemos una posibilidad de un desarrollo ciclónico de esta onda tropical que está circulando adelante de las actividades menores. Que en los próximos días tenga una probabilidad de un 50% de desarrollo ciclónico significa que puede estar entre una depresión tropical o una tormenta tropical o un posible huracán. Siempre se mantiene una zona de convergencia circulando dentro del territorio de Nicaragua, Honduras y El Salvador con desplazamientos hacia la zona del Pacífico Oeste. Y la tormenta tropical esta sigue circulando en la costa oeste desde la Florida. Este es su comportamiento. Se espera que en el transcurso de hoy a la 1 de la mañana hacia la 1 de la tarde del día martes se esté convirtiendo en un posible huracán en que para el día miércoles a la 1 de la tarde esté cambiando de categoría para la madrugada del día jueves. Esta es su trayectoria. Mantiene en estos momentos 65 millas por hora, dirigiéndose con un desplazamiento al oeste-noroeste a 13 millas por hora. Y se espera que esté ingresando entre lo que es Tallahassee y Tamp. También se pronostica una onda tropical que se va a mover sobre el mar Caribe Central donde se podría formar una zona de baja presión en un par de días. Y se prevé que estas condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de una depresión tropical que podría formarse en la tarde de esta semana o durante el fin de semana mientras este sistema se esté moviendo lentamente hacia el oeste. Las probabilidades de las próximas 48 horas de un 0%, pero durante los próximos 5 días de un 50%. Actualmente aquí tenemos localizada esta onda tropical, aquí tenemos a ETA circulando hacia la costa veste de la Florida. Para el 11 de noviembre mantenemos esta onda tropical que sigue circulando hacia el Caribe Central. Y ya tenemos a ETA como un posible huracán que ya está con categoría número 1. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Etacepus, Marcos Medina, Etacepus. Marcos Medina, Etacepus.